Esta de la extinción de dominio es una materia, la verdad es que totalmente nueva. Es un enfoque muy nuevo para atacar el meollo, para atacar precisamente la economía de la delincuencia. Si no atacamos, si no extinguimos la economía de la delincuencia, seguramente no podemos acabar con la idea. ¿Dónde es donde les duele? El dinero, el patrimonio. El día en que logremos que estas actividades delictivas dejen de ser negocio, por una parte por el riesgo de llevarlas a cabo ante un Estado eficaz, eficiente, que logre abatir la enfermedad, pero a la vez que mis bienes, que lo que yo pueda tener como utilidad de esa actividad delictiva, no me va a poder disfrutar, ese día podremos empezar a bajar de manera consistente y contundente la incidencia de violencia, y particularmente los niveles de violencia. De verdad les agradezco a todos muchísimo su participación entusiasta en este curso taller, más bien como taller, yo les platicaba que yo lo veo más como un intercambio de experiencias, nosotros hemos avanzado en algunos temas, pero nos falta muchísimo por llevar a cabo, conocer las experiencias que han tenido ustedes en sus entidades. No necesito yo corroborar, yo tengo judicios juzgados de su vínculo por la actividad ilícita. Flores, amigo, Marta. Gracias. Flores, señor Díaz, César. Gómez, Uriel, Oscar, Noe. Hurtado, caballero, Jairo Arón. López, Ortiz, Miguel Ángel. No, no, no.